Oh, y en mi tristeza, en los momentos más duros de mi vida, tú has estado en medio de nosotros. Vamos iglesia, vamos. ¡Gaza! Siéntalo, siéntalo, ábrele a tu adiós. Oh, en mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve. Eso es, eso es. Tú estás ahí. Para abrazarte, para abrazarte. Nunca me dejaste. Y nunca lo harás, para abrazarme. Para abrazarte, para abrazarte. Nunca me dejaste Y nunca lo harás Vamos iglesia Abrázame Consuélame Quiero estar como un niño En tus brazos Dios Abrázame Consuélame Consuélame Nunca me dejaste En un valor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ofrecetia, ofrecetia Dios Dios ¡Dale a tu poderoso, hermano! En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Tú me estás ahí Para abrazarme ¡Eres a tu lado! Para controlarme Nunca me dejó Y tú me vas a ir Y tú me vas a ir Y tú me vas a ir Para abrazarme Para controlarme Nunca me dejaste Y tú me vas a ir Y tú me vas a ir Abrazarme Consuélame Consuélame Quiero estar como un brillo En tus brazos Now Abrazarme Pues Consuélame Yo Quiero estar como un niño En sus brazos de Dios ¡Gracias, amor! ¡Gracias por este privilegio, mamá! ¡Hoy! ¡Gracias por darme la oportunidad de grabar este segundo volumen!